Bien, entonces vamos a continuar, ustedes viendo responsabilidades que el primer día lo habéis querido un poquito tarde. Así es, como quedamos en la mañana, hemos visto un poco esa evolución de las plataformas y del soporte para la computación de alto desempeño. Hasta justamente llegar a lo que es la computación ubicua, que es lo que vamos a entrar ahora. Entonces, ahora, la computación ubicua, la podemos ver también, la podríamos ver desde dos perspectivas. La primera perspectiva que dice ahí es la tecnología usada para mejorar la colaboración. Y la siguiente perspectiva es la colaboración usada para mejorar la tecnología. Entonces, en esta primera perspectiva, seguramente ustedes han utilizado muchísimas herramientas, muchísimas herramientas que son justamente de TICS para mejorar la colaboración, trabajos colaborativos. Entonces, bueno, lo que es la computación soportada por trabajos colaborativos, ¿qué tipo de herramientas podemos mencionar desde ese punto de vista? Todos los que son la... Comenzando desde los blogs, luego pasamos por los wikis, ahora ya están, que si, el blog post, el blog, los controladores de versiones, todo lo que es la parte de bioconferencias, que hay muchísimas herramientas de uso libre para usar, para hacer videoconferencias, las agendas electrónicas compartidas, en fin. Hay muchísimas, muchísimas herramientas que justamente son tecnología TIC, pero que se usan justamente para mejorar el trabajo colaborativo. Bueno, Facebook, no sé qué tanto, pero... Este, ahí se lo pongo ahí entre frente, así. Y el otro, el otro enfoque de la computación ubicua, o sea, fíjense que aquí, cuál es la idea de la computación ubicua, es que los trabajadores están en todos lados, el trabajo también está como en todos lados, o alcanzables de todos lados, sin tener que replicar esos procesos con los controladores de versiones, no sé, ¿cuáles son ustedes? Normalmente, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es uno de los más visualizados? Mercurial, ¿el es otro de los más usados? Este, y, bueno, esos tienen un enfoque bien distribuido, aunque no necesariamente lo usan todas las empresas porque son públicos, ¿no? O sea, si ustedes cuando tienen eso ahí publicado, cualquiera lo puede ver. Bueno, ahí, ¿Dick Pocket tiene? ¿Dick Pocket? Quiero que te permita hasta cinco, o sea, hasta cierta cantidad de... ¿Quién es el llamado de la versión sigue siendo bien, pero los otros me van a ponerse en privado? ¿Tú puedes definir? Ah, sí, sí. ¿Quién es el privado, pero pagos? Pero pagos. Entonces, bueno, en fin, pero, pues digamos, la ubicuidad aquí es justamente eso, los colaboradores o los trabajadores están en todos lados, y sus trabajos no necesariamente tienen que estar replicados en todos lados, porque, ¿qué es lo que pasa con la replicación del trabajo? Que si yo modifico un documento, yo también modifico el otro documento, y entonces, en cambio, los controladores de versiones, pues ya se encargan de hacer eso un poquito más fácil, ¿no? Obviamente que todavía necesitamos que los grupos desarrolladores tengan una estrategia de trabajo que permita que eso funcione mejor, porque obviamente le evita los conflictos y todo eso, pero al menos trata de que nos organizemos un poquito mejor como un grupo desarrollador. Por supuesto, la página web, la web, todo esto, también es parte de esa tecnología usada para mejorar la colaboración. Pero hay otro enfoque que es el que traemos, o que vamos a tocar con más detalles en esta tarde, la colaboración usada para mejorar la tecnología. Entonces, ahí es donde entra la computación voluntaria, los gris computacionales, la computación en la nube, y los servicios web abiertos. O la web semántica, más que todo. Los servicios web, la web semántica. Entonces, bueno, aquí voy en una plataforma de desarrollo de las comunicaciones para usar computación voluntaria, que ya vamos a hablar en detalle de esto. Y esto, bueno, es una... se basa justamente en el uso de CPMopcioso. Tú participas en un proyecto, tu computadora, no tú. Tu computadora participa en un proyecto, entonces el proyecto lo va a usar cuando tú lo estés usando el computador, o sea, cuando el computador esté ocioso. Ya vamos a ver eso, eso... Y bueno, este es el... es una foto del acelerador de partículas en Suiza, que tiene una distancia de 100 kilómetros de diámetro, y una profundidad creo que de 30... 30 kilómetros hacia abajo, bueno, en fin. Pero es el acelerador de partículas del CERN, esto es el que nos viene acá, y eso particularmente, ese tipo de investigación bloquear, ha usado muchísimo lo que es esa parte de la colaboración. Muchísimo, muchísimo. Entonces, esta es una gráfica de lo que es el acelerador de partículas. Y han salido muchas películas de esto, del acelerador de partículas del CERN, y un libro que se llama... Ah, el libro... Ah, es el hegemonio. Habla del CERN. Justamente, y habla del acelerador de partículas, del descubrimiento de la antimateria, esas cosas, bueno, es verdad, son investigaciones que se llevan en... Bueno, no es verdad lo que dice respecto del hegemonio, pero sí toda la parte del soporte científico. Y bueno, entonces vamos a comenzar con esto de la computación voluntaria, que es de los conceptos pioneros en esto de la computación ubicu. Bueno, resulta que hay un escenario, estamos frente a un escenario que dice lo siguiente, que hay más de 7 billones de ciudadanos en el mundo, es la población mundial aproximadamente, hay más de 7 billones de ciudadanos ahora también. Muchos de esos, quisiéramos decir que la totalidad, pero no, muchos de esos billones de ciudadanos tienen acceso a Internet. Muchos de ellos están interesados en la ciencia, o podrían estar interesados en la ciencia. Hay mucha capacidad de cómputo y almacenamiento agregado en el mundo, es lo que les decía esta mañana. Si ustedes ven, por ejemplo, los laboratorios de la Simón Bolívar, están encendidos todo el tiempo, pero no todo el tiempo hay estudiantes sentados en el laboratorio. O sea, que las máquinas están ahí, hay poder de cómputo que no está siendo usado para nada. Entonces la idea un poco es eso, existe eso, hay mucha capacidad, en algún momento leí que era algo así como, un 80% es ocioso, en promedio, eso es muchísimo, o sea que solo el 20% de la capacidad de cómputo que existe es lo que se usa. Y me imagino que el promedio lo sube en estas supercomputadoras que sí están como siendo usadas muy frecuentemente. Pero, digamos, como promedio a nivel mundial, todavía es mucho lo que es la capacidad ociosa de los computadores que existen en el mundo. Y también, por supuesto, hay mucho espacio para almacenar. También es verdad que hay muchas aplicaciones que recolectan muchísimos datos. Por ejemplo, se dice que el CERN, todos esos datos que generan esos aceleradores de partículas, se necesitaría un disco del tamaño de Suiza para almacenar los datos de un año. Obviamente, físicamente eso no es posible. Entonces, de alguna manera, ¿cómo se almacenan esos datos? No se pueden almacenar en un solo lado. Entonces, hay que ver cómo se pueden almacenar esa gran cantidad de datos. ¿Se puede la ciencia aprovechar esta situación, este escenario? Y bueno, la respuesta es sí, efectivamente. Y aparece lo que es la computación voluntaria. ¿De qué se trata? Se trata de que existe un proyecto que tiene, es el que, digamos, el que tiene los datos, la necesidad, los programas que necesita ejecutar sobre esa cantidad de datos. Es decir, ellos controlan los datos. El proyecto controla los datos. Sabrá cómo lo almacena, etc. Pero necesita poder computacional para procesar esa gran cantidad de datos que se genera. Por ejemplo, los petabytes de diarios que genera el acelerador de partículas. ¿Cómo procesar eso? Se necesita ese poder de cómputo inmenso. Entonces, la idea es que alrededor del mundo hayan voluntarios, máquinas voluntarias, que se suscriben a ese proyecto de una manera muy fácil. Se suscriben a ese proyecto y cuando ese computador esté ocioso, entonces ese proyecto, de alguna manera, toma datos de aquí, los pasa por esta computadora, se procesa, devuelve los resultados y así va. ¿Cómo haces tu poder participar? Tú, cualquier computador que quiera participar en un proyecto científico. Bueno, va a la página de ese proyecto, se baja un salvo a pantalla y lo instala en su computadora. ¿Cuándo se activa un salvo a pantalla? Cuando la máquina está ociosa. Cuando la máquina está ociosa o al menos cuando el usuario no está frente. ¿Verdad? Porque si estás haciendo interrupciones de teclado porque estás tecleando, el salvo a pantalla no se activa o estás haciendo algo con el mouse, todo eso. Claro, ese no es tan sencillo como un salvo a pantalla, es un programa. Ese salvo a pantalla es un programa que cuando se activa dice, ¡ay! el usuario se fue. Entonces, ¡ah! el usuario se fue, la máquina está libre, se conecta con los servidores del proyecto, trae datos y procesa. Procesa, procesa y envía la respuesta y mientras ese salvo a pantalla esté como activa, es decir, que no detecte interrupciones de teclado o no detecte interrupciones del mouse o no detecte que el CPU está siendo utilizado muy... o es decir, que haya otro proceso que no sea el mismo, que no sea el salvo a pantalla, que realmente no es un salvo a pantalla sino el programista que está realizando el análisis de esos datos, que hay otro proceso que también utiliza CPU, entonces, deja de funcionar y ya, o sea, no fastidia ni al usuario ni a la máquina del usuario, ¿me explico? Entonces, solamente cuando ese computador está ocioso, cuando se ve que el nivel del uso del CPU baja, entonces, el programista oye, tiempo ocioso, busca datos, procesa, envía, y así está, y así está hasta que efectivamente, bueno, venga el usuario, detecte interrupciones de mouse o de teclado y ahí paga, ¿bien? Entonces, fíjense bien que, este, ¿cuál es la ganancia, digamos, de estos voluntarios? Nada, que si descubren la cura del SIDA, genial, que si descubren que hay unos extraterrestres que se quieren comunicar con nosotros, genial, que si descubren que es la cura del cáncer, muy bien, que descubrieron, pudieron, este, decodificar el genoma humano, buenísimo, porque eso implica a su vez que, este, pues, hay mejores análisis de genética y de curas y de enfermedades genéticas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es un beneficio a nivel mundial, a nivel global, ¿de acuerdo? Y cuál es el beneficio, por supuesto, del proyecto, pues, que lleva a cabo, pues, la funcionalidad que desea, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cuál fue, son esos pioneros en la computación voluntaria? Y fíjense, que el pionero es, este, GIMS, que es el Green International Farm Search, que es el que busca los números primos. Ese, en el 1996, se propuso esa, ese, es de los primeros programas de computación voluntaria que hay. ¿Ustedes habrán usado CASA? CASA, CASA, para descargar para descargar mucho, para descargar para descargar para descargar ¿pero CASA? ¿No usaron alguna vez CASA? Creo que sí. Bueno, no sé, no sé, percataron que cuando instalaban CASA, que de por eso fracasó, se ponía muy pesada la máquina, o sea, estaba como todo muy lento, bueno, era porque CASA introdujo un programita de alto cómputo, pero que no pedía permiso como el caso de los proyectos de computación voluntaria, o sea, que cuando se instalaba, se instalaba y nada, te quitaba CPU, memoria, todo. Entonces, tu máquina era lentísima, de hecho, fue demandado y perdió, o sea, CASA perdió y tuvieron que quitar ese módulo de computación porque, bueno, porque lo hacía sin permiso, o sea, eso no es computación voluntaria, eso no es voluntaria, ¿de acuerdo? O sea, voluntario es, o sea, tu programa, el que programa el proyecto lo programa de esa manera, lo programa de manera que cuando se use ese cómputo ocioso no fastidie ni al usuario ni a los procesos de los usuarios que están ejecutándose en la máquina que está participando en el proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, y este, así, este, de números primos ya van por el Mercén en el 48 y en el 2006, creo que fue, que se descubrieron en el 44 y lo tardaron ocho años y se hizo solamente con computación voluntaria, con gente que participaba en, o sea, yo dono mi CP ociosa para que busquen los números primos. ¿Y por qué tanto interés en un primo de 17 millones de dígitos? ¿Por qué? Eso sirve para muchas cosas. Para la ciencia, por ejemplo, de codificar mensajes y criptografías. Para el cifrado, justamente, la criptografía es importantísima, para la milicia es importante. Para la milicia es importante poder tener algoritmos de cifrado fuertes y mientras más grande sea el número primo y esas cosas sea más difícil es de romper los códigos de cifrado. Entonces, efectivamente, para eso. Para eso se utiliza. Y no paran, o sea, este proyecto es de las pioneras del 96 y todavía. Ahorita están buscando el primer cifrado. Bueno, ahorita están comprobados. Este es el número primo más grande que es el DOHALA, ese número menos uno, que tiene más de 17 millones de dígitos. Ese, este numerito. Es el número primo más grande. Y lo que se está ahorita comprobando es que efectivamente sea el número de MERSEN. O sea, se sabe que es primo, pero ahora se quiere saber si es un número de MERSEN. Porque MERSEN es una forma de buscar números primos, que dice que los primos son dos a la T menos uno, donde P es un primo, el primo anterior. ¿Ven? Entonces, bueno, están en eso, ahorita calculando y sigue. Son proyectos que siguen y seguirán seguramente consiguiendo más números primos de más millones de dígitos. O sea, claro, se pueden imaginar, ¿en dónde está aquí el uso computacional? Primero, hay varias cosas, hay varias cosas. ¿Cómo representar un dígito de 17 millones? ¿Cómo representar un número de 17 millones de dígitos? Eso implica, incluso eso implica computación, un poder computacional. porque lo voy a dividir es que si necesito saber qué parte es justamente la que, qué pedacitos o lo que me toca procesar y luego, entonces, procesar cada pedacito para saber si efectivamente ese pedacito forma parte del número que es primos. Entonces, eso implica, no, aquí no escucho datos, ¿lo ven? O sea, es un número de 17 millones de dígitos que, bueno, como son dígitos, no se representaría solo un número. ¿Cuánto se viene? Si cada dígito ocupa 4 bytes. Como 10 megas. ¿Cuánto? 10 megas. 10 megas, o sea, no es mucho, en realidad, o sea, aquí el problema es el cómputo, lo que necesito para computar esa parte. Después, en el 97 aparece Distributor Net que fue justamente que, claro, ya tenía unos primos grandes y entonces este Distributor Net intentó romper el R5 cada vez templario 2 bits y efectivamente con computación voluntaria. Claro, ¿por qué tú intentas romper un algoritmo de cifrado para saber si es fiable o no? Si es robusto o no es robusto. O sea, no confines maligno, sino más bien confines venigno. comprobar que un sistema de cifrado es bueno o mal. Otro que causó mucho, mucho impacto, mucho, mucho, y de hecho se como que cristalizó lo que significa la computación voluntaria fue Set It Home. si vieron la película contacto. ¿Vieron la película contacto? Está chiquitito. La película contacto. Sí, la película con carcera. ¿Cómo? Está de un... ¿Cómo? En el final. En el final. Bueno, la mitad de la película es verdad. La mitad de la película contacto es verdad. No sé si los que lo vieron se acuerdan que eso era Jodie Foster que estaba haciendo, estaba en un grupo de investigación que recibe ondas electromagnéticas del espacio porque esto es que son los ¿cómo se llama esto? los radiotelescopios más grandes del mundo que están recibiendo el comportamiento electromagnético de una banda particular en el espacio y analiza ese comportamiento electromagnético para ver si existe un patrón distinto que normalmente se presenta en esa banda que pueda implicar un patrón de una conversación. es decir, ahí lo que están buscando es una conversación de vida extraterrestre. Hasta ahí la parte es verdad, existe este proyecto. Existe ese proyecto. No sé si se acuerdan que había un ciego. Algunos de los científicos eran ciego que fue el que supuestamente escuchó que dijo ah, mire, sí, parece que están justamente aquí hay unas ondas que no son las normales y que pareciera que se están comunicando. Bueno, esa parte no sé si es verdad pero el científico cieguito existe y el que hacía de... ¿cómo se llama el que dijiste? Ana Carcelio fue quien escribió la novela en la que se basó la película. Ah, ok. Pero había otro científico que estaba haciendo las veces de David Anderson que fue quien desarrolló CETI. David Anderson fue quien es quien asexiste, ha habido muchísimas conferencias y ¿qué pasó en la película? Que justo cuando están descubriendo esa parte de ondas de cromalécticas que pudieran indicar una conversación el gobierno le dice le quitamos el presupuesto. Ya no vamos a hacer soporte más, no le vamos a dar más soporte entonces claro ya no tienen dinero para pagarle a los técnicos que cuidan los clústeres, ya no tienen dinero para pagar la electricidad, etcétera, etcétera. Y entonces es cuando David Anderson dice bueno, vamos a hacer computación voluntaria y bueno, hasta ahí la película, hasta ahí la parte de verdad, la otra parte que ella va y visita al papá eso no se usa. Pero, este, justamente cuando vino ese recorte presupuestario del gobierno de Estados Unidos que se divierte y se dice bueno, vamos a usar la computación voluntaria y crear las zetas si ustedes se meten en el zeta y se bajan en la pantalla y hace lo que ya les conté y bueno, este, la idea justamente es que bueno, si ha habido alguna computadora que ha conseguido algo, los de Estados Unidos me van a decir pero a mí me ha agarrado, no se sabe. Obviamente no sabemos si ya se comunicaron con nosotros los extraterrestres, no, si solo saben la gente de Zeti ellos más o menos dicen como que sí aunque siempre sacan no sé, hubo tantas computadoras levantaron una alarma ahí de que parecía que, pero ya, hasta ahí llega la noticia hasta ahí llega la noticia ya después no se sabe bueno, pero no solamente hace ese tipo de análisis Zeti at Home también hace este tipo de análisis que tiene que ver con el comportamiento del espacio de los pulsares de los, toda la parte de, este, de astronomía hace todo, 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 toda una parte científica que tiene que ver con, bueno, con descubrir nuevos planetas, nuevas galaxias, qué sé lo, toda esa parte súper interesante pero también sigue buscando comunicación extraterrestre. El Zeti es Search for Exacterres Interestes. Bueno, ese, digamos, que digitalizó la idea de la computación voluntaria y hay miles y miles y miles y miles de voluntarios que participan en Zeti muchísimo, a nivel mundial. Después está Folding y Genoma con Genoma at Home fue que se hizo el proyecto de neumos humanos y se hizo con computación voluntaria, así que hubo personas como nosotros que dieron su CPU ocioso para eso, para ayudar la idea de colecticación de neumos humanos. Y Folding at Home es uno que analiza el fregamiento de proteínas ¿para qué? Para buscar medicamentos. Para analizar enfermedades y buscar medicamentos que curen esas enfermedades que hasta ahora no hay que cura el cáncer, Alzheimer, todo ese tipo de enfermedad. Está Clima Prediction Einstein at Home este es el del CERF este es el que el CERF utiliza para hacer el análisis de esas partículas Rosetta que también Rosetta es el que busca estudiar proteínas y es busca trata de conseguir medicamentos para el cáncer, para el SIDA, por ese tipo enfermedades y bueno con computación voluntaria fíjense que bueno este hoy era en el 2011 había un millón un billón de PCs dos millones de PC para ahora que están hoy en el 2015 y se alcanzaron en el 2010 las capacidades de exaflops con computación voluntaria exaflops exaflops está después de de PETA TATERA PETA y EXA o sea con computación voluntaria se logró hace ya varios años superar los exaflops con la gran y exaflops de almacenamiento ¿de acuerdo? bueno más de 500 mil personas que participan en proyectos de computación voluntaria un millón de procesos de computadores en 6.5 petaflops en fin se actualmente era en el 2010 entonces se ven la capacidad sin hacer nada solamente un proyecto lo único que hace es desarrolla una técnica simplemente de ver cuál es la digamos el el challenge ¿cómo se llama? el desafío el desafío que tienen esos proyectos es lo que tienen que superar para lograr eso simplemente implementar el programita es esa pantalla que capture cuánto es el rendimiento del CPU y eso se hace facilidad el mismo que se facilice y tú lo puedes leer en un barra prueba cuál es el uso del CPU capture interrupciones de teclado y de mouse también es muy fácil y bueno lo demás es un programita como tal una conexión SCH probablemente tráeme datos proceso mando datos con la misma conexión SCH y ya o sea no tiene nada nada de 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 una complicación computacional simplemente eso o sea y simplemente la idea era esa simplemente usar eso usar la computación que está ociosa y del lado del proyecto ¿qué es lo que tiene que hacer el proyecto? o sea ¿qué es lo que cuida? ¿qué es lo que debería cuidar? ¿qué puede pasar? efectivamente hay mucha gente interesada en la ciencia pero también hay algunas que son malos ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que puede hacer la gente mala? mandar datos alterados tratar de ¿cómo? tratar de meterse en el servidor y echar a perder las cosas del proyecto entonces ¿cuál es el desafío del lado del proyecto? ¿qué es lo que tiene que superar? seguridad ¿ok? entonces bueno concifrado con clave pública primaria con los códigos firmados eso es importantísimo porque efectivamente no es un salvapantalla es un código realmente lo que se instala en tu máquina ¿de acuerdo? no es un salvapantalla es un salvapantalla el salvapantalla busca el código lo instala y busca datos y procesa y luego ya borra el código ¿de acuerdo? yo sé claro salvapantallas verifica que el código que efectivamente te acabas de traer está firmado es real es verdadera y ahí es donde lo ejecuta ¿no? entonces bueno esos son digamos los desafíos que tienen este tipo de aplicaciones ahora nosotros ¿qué nos interesa a nosotros como como gente normal y programadores ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? ofrecer el CPU y la otra ¿podemos desarrollar este proyectos? ¿sí? si queremos supongas si ustedes quieren desarrollar un proyecto aquí en la ULA como sepa de que hagan minería usando el cómputo ocioso o no sé qué otra cosa para analizar no sé qué el impacto de las lluvias como aquí todo baja entonces la basura como se acumula qué sé yo algo como eso ustedes pudieran desarrollar una aplicación que use computación voluntaria sí efectivamente pudieran desarrollarla y utilizan esto Boink Boink también fue desarrollado por Dave Anderson que fue que desarrolló Z at Home ¿y qué es Boink? Boink además de ser una plataforma en donde se alojan la mayoría de los proyectos de computación voluntaria bien conocidos todos los periodistas de Rosetta Einstein at Home Z at Home el de los números primos la mayoría de todos estos famosos están en Boink que es la infraestructura desarrollada en el 2002 es un middleware para computación voluntaria pero tú puedes suscribirte a Boink como voluntario entonces tu máquina participa y puedes decir mira yo me suscribo a Boink como voluntario y quiero participar en CETI y en Rosetta entonces tu máquina o tu laboratorio te puedes suscribir como laboratorio de hecho en Boink si ustedes se meten en la página de Boink ven todas las universidades de Estados Unidos en qué nivel de aporte de CPU están que se ranquean así como se ranquean cuando comparten datos así mismo también aquí fíjense que esto es yo les nombraba cazar ¿qué es cazar? cazar es un como una aplicación peer-to-peer pero para compartimiento de datos eso es una cosa una cosa es porque esto es peer-to-peer pero peer-to-peer para compartimiento de cómputo tenemos peer-to-peer de datos ahí conocen ya ustedes me mencionaron madre un niño no sé cuál yo no lo uso la verdad nunca he usado nada de eso ¿Uno cazar? no nunca solo lo uso no nunca jamás jamás eso lo sé lo sé porque justamente veo eso y sé que tuvo la demanda porque tenía un todo el mundo todo el mundo no sé cuál es más es un área exacto es uno de los que he mencionado pero esos son sistemas peer-to-peer para compartimiento de datos que es muy distinto lo que yo admiro de esas aplicaciones son los protocolos de descubrimiento son excelentes son muy buenos lo que no me gusta es que comparten cosas que son ilegales están ahí en el margen de la ilegalidad pero tienes unos protocolos de descubrir son muy muy interesantes la manera como distribuyen los datos y la manera como como dividen por ejemplo datos entre los miles de peers que están aquí y la manera como descubren dónde está en dos o tres preguntas en dos o tres pasos son unos algoritmos bien interesantes que se usan de hecho en otro por ejemplo esto lo que es Big Data utiliza mucho esos protocolos para el compartimiento de grandes grandes cantidades de datos y el almacenamiento totalmente distribuido de esos datos utilizan esos protocolos de descubrimiento de dónde están los pedacitos de datos eso es Big Data y obviamente como nosotros lo que ve aquí es la computación voluntaria es que esto es PIRP de cómputo lo que comparten es cómputo no espacio ni datos ni datos ilegales que implicaciones de hecho ustedes que se han bajado no tienen problemas cuando se bajan las músicas es ilegal o no si el socio no bajamos nada y tal que bien no hay una que sea de familia para que sea para que sea para que sea estamos con este el clara en la ley de venezolana dice que con fines académicos y no hay lejada nada que nosotros hacemos no hay no hay ley en la ley que se va en los derechos en Francia tú vas a Francia y no puedes usar nada de eso están vetados o sea tú no puedes usar casa de mil nada en Europa en general porque ahí si tú vas y te consigues un CID quemado te puedes llevar preso de hecho hay punto en eso están disculpiendo la ley de propiedad intelectual nacional tipo y entonces lo van a quitar no van a requebrar la propiedad sociales aquí en Venezuela menos protección a los derechos bueno exacto bueno pero es que el problema es que existen los derechos de autor y si no existen ok ya deja de ser ilegal entonces bueno está bien si hay una cosa que es como que la propiedad intelectual social ah bien entonces entramos o lo hacemos legal pues es lo que como que lo que están inventando a mí no me parece que vaya a funcionar y debería ser así que hay un poco de respeto por la propiedad intelectual y que no se pirateen las cosas pero bueno mis hijos son músicos y de 20 años no compran ni un solo CD bueno nada no compran nada pirateado porque yo soy la que le doy el dinero y sé que si van a comprar algo pirateado no se lo doy pues los músicos la música un poco fracasado por todo esto pero Napster ¿se acuerdan de Napster? Napster fue ¿saben quién? ¿quién? estoy en cuenta ¿saben quién este denunció Napster? Metallica Metallica denunció Napster bueno Glupia cerró hace poco una su una que cerró su parte o sea Glupia era uno si una biblioteca de música pero no había nada que por así decirlo que remunerara al artista al artista le hicieron una demanda a la izquierda y perdió y se perdió y ya incluso tú entras a Glupia y está la disculpa se imagínate bueno bueno Napster perdió la demanda que Metallica le hizo y después de eso todavía existe pero ahora tú pagas tú puedes bajar de las cosas de Napster pero paga no sé cuánto anual puedes pagar y efectivamente Napster sí efectivamente pide los permisos y remuner y se cuenta no es un reviso legal y sigue siendo barato pero en fin no estamos hablando de ese tipo de compartimento de ese tipo de peer-to-peer aquí el peer-to-peer fíjense que es una cosa voluntaria y de respeto también todos estos proyectos todos absolutamente todos respetan todas esas digamos si el usuario está en la máquina no lo usa si el usuario deja un programa ejecutándose no lo usa de acuerdo esa es la parte digamos bien buena de estos tipo bueno este point también por propuesto por David Anderson es un middleware para esa computación brutal en eso iba es un código abierto con licencia LPL tiene muchísimas aplicaciones bueno la idea es que tener todos esos proyectos independientes y que todos se puedan beneficiar de todos los voluntarios de Boeing soporte para muchísimas aplicaciones y los voluntarios pueden participar en múltiples proyectos es más fácil para el voluntario para el voluntario bueno me suscribo a Boeing y que lo use en cualquiera de estos que todos son para beneficio de la humanidad en realidad todos los que estén ahí en Boeing de esa manera nosotros podemos usar Boeing como voluntario pero también si queremos podemos bajarnos en la plataforma Boeing e instalar un sistema peer-to-peer no sé con las computadoras de la UNA por ejemplo para lo que yo quiera hacer entonces claro es una forma Boeing tiene todo una como una template de cómo tienes que hacer el digamos alzama pantalla cómo tienes que hacer el servidor y ya como está el API para hacer toda la parte de la comunicación tienes el API también para hacer toda la parte de los cifrados toda la parte de la firma del código y todas esas cosas lo puedes usar como una plataforma para desarrollar una aplicación P2P que si tú quieres desarrollar la aplicación P2P y meterte en Boeing eso es un poquito más difícil porque tienes que pasar una serie por una serie de... o sea primero comprobar que efectivamente es un proyecto que va a ser de beneficio para la humanidad etc y todas esas cosas y bueno pasa por una una revisión rigurosa y estricta porque efectivamente la idea es que sea siga siendo así siga siendo respetuosa e insegura y todo esto entonces bueno esa esa digamos es la parte de cómo se puede este participar o usar esta plataforma de la de la otros proyectos van a estar aquí en la provincia GPO Grit Rosetta MalariaControl.net también hay matemáticas en juego hay este Chis97Z imagínense imagínense a Casparo jugando jugando contra Chisat Home o sea ahí son miles y miles y miles de computadores pensando en paralelo en astronomía y física está Ceti LCH Einstein y otros como Work Community y bueno Boink se también ofrece servicios de Cloud Computing que ya vamos a ver qué es eso de Cloud Computing es una plataforma y cada vez se evoluciona ha tenido un éxito tremendo tremendo yo no sé si tienen alguna remuneración no lo sé si de ahí le hablan su servicio millonario con esto no sé probablemente si probablemente porque hay mucha publicidad si tú te metes a Boink hagas tanta publicidad de cosas que la publicidad es lo que da dinero ¿cuáles son las implicaciones? ajá no sé si se me iba a preguntar entonces en algún momento dijimos bueno si hay malas personas ¿qué pueden hacer esas malas personas? pueden mandarme datos errados de respuesta ¿cómo pudiera el proyecto cuidarse de esas malas personas que me puedan enviar datos malos o sea respuestas malos respuestas maliciosas como una especie de identificación de la data que se reciba la respuesta es generada en el voluntario ¿cómo sabes tú qué es lo que va a generar? hasta que no lo proceses no sabes una especie de firma por así decirlo porque la firma lo que me dice es que es voluntario ejecuto en varios voluntarios lo mismo y ves exactamente ejecuto en varios voluntarios el mismo conjunto de datos recibo las diferentes respuestas y las comparo las que veo que son distintas las desecho y las otras o sea lo voluntario bueno me darán los verdaderos resultados y esos son los que tomo como resultado porque efectivamente las firmas y eso lo que me dice es que el proyecto viene del proyecto o sea viene de la computadora del servidor de que quien está es que el voluntario que se registró pero que el dato sea o sea lo que generó ese ese voluntario sea un dato realmente que es generado por el procesamiento de datos que yo le di la única manera que tengo de hacerlo ahí mandándoselo a otro para que lo haga lo mismo y comparar entonces se replica eso lo utiliza muchísimo la computación voluntaria que es lo que se llama la replicación de de cómputo el mismo conjunto de datos vale voluntario y luego comparto para evitar eso firma de código como ya le dije los archivos de salida tienen un tamaño máximo eso es otra cosa porque este que puede pasar te manda el resultado ¿verdad? te manda el resultado yo ese resultado se almacena y ese resultado después que venga los datos voluntarios es que lo comparo pero mientras está almacenado ¿qué puede pasar? que haya un programa escondido allí que no sean solamente datos de resultados sino que haya un caballo de troya o una cosa de este que pueda que pueda este fastidiar al 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 servidor central al servidor del proyecto entonces tienen un tamaño máximo y por supuesto si hay algún voluntario que me envíe una respuesta mayor que eso ni la acepto o sea simplemente la acecho las aplicaciones en los voluntarios se ejecutan en sandboxes con una cuenta propiamente configurada ¿qué significa eso? o sea fíjense que este cuando viene acá el procesito que viene desde el computador central se pone en la máquina voluntaria ¿bajo qué cuenta va a ejecutarse de la cuenta del usuario? no porque entonces puede meterse con las cosas de la cuenta del usuario entonces lo que se hace es que se crea un sandbox ¿qué es un sandbox? es como una cuenta invitada de una cuenta invitada ficticia y que está protegida o sea de esa cuenta esa cuenta no tiene privilegio sino solamente de ejecutar y generar un resultado ni siquiera de escribir en disco ni siquiera de escribir en disco porque puede dañar tu disco entonces bueno se crea ese sandbox justamente y ya eso le da seguridad voluntaria de que de ahí no se va a salir o sea lo que hagas ese sandbox solamente dañará ese sandbox no el resto de la computadora ¿de acuerdo? este point tiene su habit para generar ese sandbox y configurar apropiadamente esa cuenta esa configuración es esa que no puede escribir en disco que no puede leer en el disco que no puede hacer nifing no puede hacer nada de eso para que no te fastidie a ti como usuario otra cosa es que si una aplicación usa mucho espacio de disco memoria o tiempo de CPU se aborta o sea si viene o sea si el servidor dice que oye mandé a un voluntario hace rato de ejecutar una cosa todavía no me mandaba la respuesta ya tiene una hora en eso manda a matarlo ok porque se supone que son pedacitos de código que solamente van a procesar rápidamente envían respuestas otro pedacito de datos procesos y envían respuestas entonces también este tipo de monitoreo también lo hacen este tipo de aplicaciones de computación voluntaria yo tengo un poco si yo la aplicación que ella utiliza de repente usted se movió el ratón ella se va ¿dónde está guardando eso para enviarlo o en día temporal termina este pedacito y lo envío porque no lo voy a preguntar todos los datos se guardan en memoria en planos o sea planos si para la computadora pero no está el cómputo pero no te manda no te manda tareas de cómputo muy largas o sea es lo que hace la vía sección adecuada de manera de que la práctica se haga si se trancó por algún momento no se pierde demasiado tiempo exactamente son pedacitos de datos pero muy frecuentemente mientras está ocioso y eso sí es importante permanece y claramente que como son pedacitos datos pequeños porque todos esos datos que son datos de entrada permanecen en memoria en texto plano no están cifrados en memoria o sea permanecen ahí en memoria y se procesan en memoria es decir que efectivamente si se apaga la computadora se pierde ese cómputo pero ese cómputo lo voy a ir mandando en tiempo real sí, sí en tiempo real o sea procesa envía respuesta traigo más datos procesa envía respuesta si efectivamente se apaga bueno el voluntario ya se apagó pero como precisamente también esa es otra esa es otra forma de que la replicación de cómputo me protege de que claro si yo le mandé ese pedacito a una sola máquina y esa máquina justo se apaga no la voy a tener suponiendo que todo el mundo es bueno suponiendo eso incluso para el caso de que bueno se fue la luz en Venezuela se perdió todo se perdió todo todo el cómputo mañana perdón mañana a las 10 no va a menos no iba a ir ¿qué te va a abrir? ¿se va a abrir? ¿en serio? pues cero pues cero regularmente que se me ha recibido hasta sábado hoy no todos los planes por lo general venía por medio a la misma hora entonces ayer la quitaron a las 9 y media se repetió ¿cuánto tiempo? ¿en cuánto tiempo? no dos horas dos horas dos horas así que mañana de repente no sé no bueno vamos vamos a tratar de terminar entonces todo bueno ¿cuáles son las implicaciones de la computación voluntaria? los recursos son anónimos ¿ok? no hay una participación formal o sea yo simplemente ¿cómo participo? simplemente me bajo el sacopantalla y le llamo o sea solo eso entonces la participación es anónima por lo cual se requiere una validez otro resultado se dan créditos como les digo o sea el computador que haya generado tanto cómputo entonces va ganando puntos y tal eventualmente bueno gana fama gana fama ese computador la heterogeneidad es importante porque bueno si yo tengo una mac me tengo que bajar el sacopantalla que trabaje con una mac si tengo un mundo me tengo que bajar el sacopantalla que trabaje con un mundo si tengo windows también bueno si tengo windows así ¿ok? entonces bueno no están atadas a una arquitectura particular estas implicaciones están otra implicación es lo que acabamos de decir hay disponibilidades por ahí que en los recursos algunas veces están los voluntarios otras veces no están los voluntarios entonces los voluntarios no están 100% del tiempo disponibles entonces bueno algunas veces hay otras veces no hay también hay una disponibilidad esporádica de la red posiblemente bueno si por alguna razón no hay conexión entonces bueno ahí también hay noon pero no hay conexión entonces por eso también la replicación del cálculo es importante ¿no? escala fácilmente no hay ninguna limitación en el escalamiento pueden haber tantos voluntarios como habitantes de la tierra hay no hay absolutamente ninguna limitación en escalabilidad pero tampoco hay garantía de que van a tener cierta cantidad de recursos para cierto en un momento determinado no en un momento determinado los que estén exacto los que estén en ese momento conectados y bueno muy fácil de usar podríamos decir pregunto podríamos decir que este esquema de computación voluntaria es el esquema cliente-servidor sabiendo que el esquema cliente-servidor es que hay un cliente que hace una solicitud de un servidor remoto el servidor procesa y devuelve la respuesta al cliente podríamos decir que es un modelo cliente-servidor cifra al revés ven que el cliente se vuelve servidor y el servidor es el cliente si fíjense que el modelo cliente-servidor es así en el bueno el modelo cliente-servidor más usado en el mundo es el de en la página web ¿quién es el cliente? el navegador el navegador es el cliente ¿quién es el servidor? bueno el servidor o sea el apache el tonka el que sea entonces ahí es ¿qué hace el cliente? pide la página html y el servidor que te hace te la manda o procesa lo que sea que te manda a procesar y te la manda y te la muestra acá pero aquí es al revés el cliente es quien pide trabajo al servidor entonces bueno es un modelo del cliente-servidor un poco al revés ok ¿tienes alguna pregunta con respecto a computación voluntaria? después al final tenemos como una comparación entre los tres tipos de computación que hay perdón computación ubicua que son grid perdón computación voluntaria de grid y computación en el mundo ok vamos entonces con otro otro concepto que es el concepto de grid computing la idea de grid computing es la unificación de recursos distribuidos de manera biográfica y fíjense que ¿qué comparto en computación voluntaria? cómputo poder computacional en grid comparto no solamente poder computacional sino que también comparto espacio de datos y comparto incluso otro tipo de este dispositivos computacionales que puedan tener alguna utilidad a nivel de un sistema determinado eso no solamente aquí ya es cómputo datos y otros dispositivos especializados que comparto con grid ¿qué es un grid? bueno comparado con supercomputadores es una forma muy económica de tener capacidad de procesamiento de high performance computing comparado con computación voluntaria comparado con super consultadora es barato muy barato el proyecto lo único que tiene es que promocionarse y ya no le cuesta nada no le paga nada a los voluntarios ni nada a los programadores solamente y bueno y lo tiene fácil porque el point ya es la plataforma y es fácil o sea son solamente templates lo que hace es como que meter el código que necesitas y ya es mucho este grid comparado con supercomputadores también es económica pero bueno sigue siendo más económica computación voluntaria es una infraestructura de hardware y software agregados así que con grego hardware y software que ya existe para que provea alto desempeño y alta disponibilidad es una colección de recursos que son personas computadores instrumentos especializados de base de datos que se conectan ojalá por ser una red de alta velocidad o bueno si no por internet el grid provee mecanismo para que los usuarios puedan usar recursos distribuidos de manera geográfica de una manera transparente como si fuese un único sistema sin saber dónde está el el clúster o sin saber dónde está la máquina que está accediendo los grid permite una colaboración entre instituciones académicas de investigación e institutos científicos fíjense que quienes participan en la computación voluntaria participan científicos y público en general público en general que no sabe nada de ciencias pero que dice oye no usa mi computadora porque yo quiero colaborar de alguna manera en grid no en grid si participan académicos y científicos y los usuarios son académicos y científicos no público general o sea hay una participación más este más cuidadosa de quienes son los que pueden participar en un grid computacional cada institución ofrece su infraestructura para poder tener acceso a otras infraestructuras es decir tú quieres cualquier persona no puede pertenecer a un grid para tú pertenecer tienes que tener por lo menos un clúster o sea tienes que ofrecer algo para poder utilizar el resto de las cosas entonces claro la participación es normalmente institucional de hecho por ejemplo se calcula pertenece un grid porque ofrece su clúster la Simón Bolívar también tenía un clúster que también pertenecía a un grid pero se quemó en un PS y ya no no lo sacaron porque si tú tienes clúster no puedes participar ni nada para sacarlo pero bueno pero fíjense que aquí cada institución participa de manera formal con una plataforma particular un clúster un supercomputador si lo tienen una red etcétera y qué es lo que tiene que hacer cada institución bueno tiene que instalar en el clúster o en la supercomputadora o en el que va a ofrecer para el grid un middleware que es el que dice ah mira aquí el clúster de la ULA el clúster de tal el clúster del CERN porque la ULA participa en un grid donde está el CERN en el centro de Suiza entonces bueno cada uno de estas instituciones lo único que tiene que hacer es instalar ese software y ya y ya pertenece al grid claro si tiene que pertenecer si quiere pertenecer al grid de europeo como la ULA eso bueno tiene que pasar también por un procedimiento riguroso que efectivamente se reconoce que tiene que tener un certificado firmado por una autoridad certificadora reconocida a nivel mundial que no sé qué los usuarios tienen que tener todos sus certificados y todos los participan bien bien formados por lo cual implica que si tú logras participar en un grid a través de la universidad es segurísimo o sea es una plataforma totalmente segura muy muy segura cada institución es responsable de su propia infraestructura o sea cada institución cuida su clúster paga la luz que le paga el técnico para que haga la instalación del clúster etcétera cada institución se carga de su parte pero participando en el grid no solamente tiene clúster sino que tiene todos los clúster que están en el grid y qué es lo que hace ese leader o ese software que instalamos en cada una de las computadoras lo que hace es que cuando yo mando un proceso normalmente esto es para high performance computing es decir para procesos paralelos yo le digo mira quiero ejecutar este proceso que necesita 20 procesadores y necesita comparar esta secuencia de ADN con la secuencia de ADN de una zanahoria donde están las bases de datos en el repositorio de las secuencias de la zanahoria está para allá entonces tiene que el proceso tiene que viajar hasta allá para que haga la comparación y además utilizar 20 procesadores el leader cuál es que sabe dónde está la base de datos en el repositorio que está usando este dato y el leader sabe cuál que es el clúster que más le conviene que está más cercano a los datos y el leader bueno entonces manda ese proceso allá lo ejecuta y luego devuelve más los resultados para el usuario lo único que hace es submit mi programito con estos datos y el leader hace todo lo demás entonces por eso es que se dice que es bien transparente para el usuario y no sabe dónde se ejecutó de hecho cuando nosotros participábamos en el grid y yo le mandaba tarea a los estudiantes entonces los estudiantes me programita un hello world paralelo se ejecutó en un nodo del ser claro porque obviamente el nodo del ser es el más poderoso y lo que el leader hace es cuál es el nodo el nodo que está ahorita disponible que tiene más poder computacional normalmente lo mandaba para el ser se ejecutaba el hello world para el hello y te retornaba y decía si se ejecutó el cluster se queda y tal tu programita sencillo pero eso era como que transparente alguna vez se ejecutaba aquí alguna vez se ejecutaba en Italia que también hay otros clusters que participan pero de nuevo eso el usuario no tiene que hacer nada porque eso lo hace ya en un video podemos decir que el grid computing define un modelo de computación social en el sentido de que todos ofrecen algo y todos reciben algo como beneficio ¿de acuerdo? todas las instituciones colaboran con objetivos científicos y investigación comunes y todas las instituciones obtienen beneficios a corto y a largo plazo o sea ya no tengo un solo cluster sino que tengo muchos clusters mis usuarios pueden beneficiarse de todos los clusters de todos los repositorios de todos los datos que están en el grid en fin y bueno hay un beneficio en ambos sentidos tanto al ofrecer como al que es lo que tú obtienes bueno esta es una figura de la que sería un grid en cada nodo están como los usuarios los responsables de cada cluster de los base de datos etcétera y bueno de alguna manera los usuarios simplemente entran aunque estén aquí su programa se puede ejecutar en cualquier otro cluster transparente también transparente ahora si esto es heterogéneo porque aquí tengo un cluster no sé con con intel aquí tengo un cluster CO aquí tengo un cluster GPU ¿puedo yo mandar un código ejecutable? ¿qué mandaría? lo que normalmente se manda es un grid es un código no puedes mandar un compilado porque son arquitecturas totalmente distintas entonces ¿qué es lo que tú mandas? mandas el código fuente y mandas un script de compilación entonces viaja el código y viaja el script de compilación entonces no sé se escogió este el midacord escogió este cluster para tu cuestión entonces llega a irle de tu aplicación se compila con el script que tú mandas y ya se genera el ejecutable para esta arquitectura ¿ve? porque claro no podemos mandar ejecutables porque son arquitecturas totalmente distintas entonces normalmente pasa eso lo que se manda a ejecutar es el código fuente ok entonces bueno como les comentaba la idea es que no se cambie nada a este nivel sino que sea el middleware que integre tanto al nivel del sistema de operación que tengo los computadores la red la interconexión no se cambia nada sino que simplemente el middleware es el que más cara la heterogeneidad y proporciona ese modelo de programación y proporciona todo lo que es la parte de la distribución toda esa parte y las aplicaciones solamente interactúan con el middleware y lo demás es transparente desafío es la construcción de grid como les decía la seguridad es importante trabajan con certificados firmados por autoridades certificadoras reconocidas a nivel mundial es muy muy difícil de jugar su uso dentro de un grid de hecho es bien interesante todo el esquema de seguridad del grid es bien bien interesante se trabaja con certificados que se vencen en pocas horas entonces si el certificado se vence y tu aplicación necesita más tiempo entonces de alguna manera tienes que pedir permiso un nuevo certificado etcétera pero eso eso me evita que claro si es una aplicación que tarda mucho tiempo entonces puede primero que no se acapare el tiempo de los de los clúster que que participa en el grid y segundo que no vaya a ser una aplicación maliciosa o que haya alguien se robe el certificado utilice de manera maliciosa la plataforma pero si lo va a utilizar por máximo creo que en 4 horas podría extender los 4 horas 3 veces más 4 horas así que claro si alguien te quita el certificado y lo tanto y lo tanto de usar no lo uso a la más de 4 horas porque se ven bien interesante todo ese esquema de seguridad en los mismos se requiere una interfaz de acceso uniforme importante no importa si yo estoy en unix en linux o en windows o en windows lo que sea pero tengo más o menos el mismo la misma interfaz de acceso que no cambie nada de eso la idea es que se ahorre ok crezco fácilmente porque simplemente participo en el grid y ya tengo muchos procesos a nivel mundial es importante que el middleware descubra los recursos porque otra cosa importante es que cuando tú participas o cuando la institución participa le dice bueno mi clúster lo vas a usar desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana solamente porque en el día el clúster es para los usuarios locales eso tú se lo puedes decir al grid y entonces el grid tiene que respetar eso entonces en algún momento está disponible el clúster de la urla y en otras veces no está disponible el clúster de la urla entonces eso lo tiene que controlar el video respetar esas partes también localidad de datos o sea que es más fácil si yo tengo una aplicación que va a procesar muchas imágenes o que va a comparar una imagen con un repositorio de muchas imágenes que es preferible que la aplicación esta vaya a donde estén las miles de imágenes y compare con las que le estoy dando o que se se ejecute aquí y me traiga todas las imágenes si lo que tú vas a usar es muy grande en cuanto a datos no voy a transferir los datos transfiero el historio hacia donde están los datos ¿ok? ese tipo de cosas también lo bueno en la parte de scaling cuál es el mejor clúster que está disponible etcétera la parte de asignación de recursos y planificación es importante saber si el CERN está disponible si el REULA está disponible toda esa parte es lo que implementan los midequernos ¿cuáles son los más utilizados? los más utilizados son G-Lite que recientemente cambió el nombre que es el que se utiliza en el grid europeo y desarrollado por el CERN el G-Lite y en Estados Unidos es el Globus el más utilizado entonces mide con el más utilizado ahí este este me encanta porque fue desarrollado en la segunda y bueno este tuvo sus fines académicos y murió pero bueno tuvo sus fines académicos ¿no? se utilizó para pruebas de concepto este su que era scientific metacophilic architecture pero estaba basada en Globus pero hay muchísimos hay muchísimos middle world pero los más utilizados en la vida son estas el Globus en Estados Unidos y el G-Lite en Hebron se calcula utiliza G-Lite que está con el grid europeo este es este es el grid más grande que es el grid europeo que es I-G y Negro es el grid for a size no sé miles y miles de puntitos que son los nodos que participan en Europa luego está I-La que es el grid científico miren vengo a Venezuela ¿dónde está? pero está Colombia Ecuador allá allá ¿saben por quién? por la ULA ¿y ven aquí? no sé si lo ven pero ahí dice Mérida ¿ah? sí, se calcula ahí dice Mérida ahí dice Mérida sí, ahí dice Mérida University aquí está todavía está participando en el I-La que es la red de grid este latinoamericano luego de Estados Unidos está TeraGrid que es el grid más grande TeraGrid no hay grid que también tiene muchísimos centros científicos universitarios en en Estados Unidos ¿qué tipo de aplicaciones se ejecutan en esos grid? igualito este de predicción del tiempo astronómicos biológicos ciencias de la tierra simulaciones este dinámica de fluido oripulsión todo ese tipo de todo eso este el tipo de de aplicaciones es bueno el grid europeo por supuesto muchísimo de las de las investigaciones del CER sobre toda la parte nuclear toda la investigación nuclear nuclear de núcleo este es un grid más reciente que comenzó en el 2010 también europeo que se llama PRAISE y bueno está Grecia hay un montón de Portugal España Francia y también en cada uno de estos países hay como un grid local un grid o sea está el grid de Francia que se llama 500 500 en fin en Venezuela alguna vez quisimos hacer el grid venezolano entre la urna las entradas pero nuestros clúster realmente no dieron para eso en fin y bueno Pedevesa estaba súper interesadísimo pero en fin al final no creo que todavía Pedevesa corre algunas cosas ahí y se calcula probablemente en los criterios ¿cuáles son en los clúster de se calcula? ¿cuáles son las implicaciones? ahora aquí sí los recursos sí son identificados tenemos una participación formal hay un ambiente totalmente seguro y confiable implementado por el middleware hay una heteronormidad a todos los niveles eso va a poder dejar el sistema de operación de lenguas de arquitectura totalmente pero eso se encarga el middleware alta disponibilidad provee tolerancia a falla porque es un sistema distribuido o sea la idea es que el usuario no se dé cuenta que falló un nodo sino que si falla el nodo el middleware no recupera de alguna manera escala fácilmente y bueno yo tengo un amigo que dice si vuelvo a leer que un grid es fácil de usar bueno es fácil de usar lo que es difícil es de instalar wow instalar el middleware eso todo JLI y GLOB no los dos yo he instalado tanto el de GLOB como el de como el de JLI y son como dos semanas instalando el bendito middleware muchas muchas dependencias de compilación es realmente entonces bueno para los clientes si pero la parte de la instalación bueno hay que ser un experto realmente ok computación voluntaria no es grid computing aquí hay varias diferencias propiedades de recursos aquí son anónimos e incontables en la computación voluntaria aquí son identificados y sabemos cuantos hay son contables los sistemas son administrados aquí no no requieren software TUC & PLAY aquí sí en grid computing sí son sistemas administrados y si al ser se le ocurre mira sale un nuevo administrador de JLI y eso se hace todo el mundo tiene que actualizar el software y es un dolor de cabeza en fin los clientes los clientes están detrás del firewall sí y por eso utilizan un modelo pool de este lado no porque todos se conocen todos los nodos que participan se conocen y saben cuáles son los puertos con los cuales van a comunicarse cuáles son los servicios que usen etcétera pero en broma la computadora pide trabajo que es lo que hace la computación voluntaria estoy ocioso dale trabajo en cambio el push es necesito que ejecuten esta aplicación entonces el usuario da el trabajo a la plataforma ¿lo ven? entonces son esquemas distintos este es el esquema pool este es el esquema push se necesita internet service provider si se paga si la computación voluntaria depende de internet y de un proveedor de internet y grid computing no que pueden tener sus propias redes totalmente de hecho internet 2 si han escuchado normalmente es usado por los grid este latinoamericanos y europeos no utilizan internet si utilizan redes privadas en redes que solamente ni tampoco computación voluntaria tampoco es peer to peer no es computing sino peer to peer de datos tampoco es peer to peer de datos que ya vimos que es peer to peer de datos ¿verdad? eso que es ilegal ¿preguntas desde acá? bueno vamos entonces con creo que podemos salir y terminar por lo menos terminamos cloud computing ¿verdad? ¿qué es cloud computing? que sería la otra forma de computación voluntaria bueno es lo mismo unificación de recursos distribuidos gráficamente peer para la beta ¿qué pasa? pues fíjense que en grid computing yo necesito tener una plataforma tener un clúster pagarme un técnico tener un espacio en el clúster enfriamiento todo eso ¿qué pasa si yo no quiero? ni puedo tener eso entonces no puedo ser high performance computing si puedo si puedo compro además que este implica muchos costos o sea tener el clúster y todas esas cosas pues implica el costo pero si no tengo dinero para eso bueno entonces compro el poder computacional en la nube esa es la idea entonces no tengo que invertir en el clúster en el espacio en pagar la cuenta eléctrica no tengo que pagarle el técnico no tengo que hacer eso sino que simplemente necesito 300 nodos uso los 300 nodos y pago por esos 300 nodos y ya ¿de acuerdo? esa es la idea comparado con grid es mucho menos costoso ¿por qué? porque no es necesario poseer la infraestructura física y solamente voy a pagar por lo que necesito si necesito un espacio para almacenar datos de tanto bueno toda la parte de este de hosting al que ustedes alguno de ustedes ha utilizado algún cloud de cómputo si yo utilicé uno de hay uno nuevo que es con la gente de AutoCAD y Autodesk ahora creo que la plataforma se llama Autodesk 360 pero no estoy seguro pero ellos ofrecen por ejemplo te hacen un render y tienes tu modelo y tu computadora es lenta o no tienes gráfico tú lo mandas a la nube y te dan y es por crédito o sea cada render te usa un crédito ellos te dan cuando abres tu cuenta te dan 10 créditos para que proyectes y después tienes que pagar unos centavos por cada por cada renda que haces para crédito si yo solo utilicé el render pero sé que ofrecían otra o sea pero es un cloud solo para esa parte de imagen si pero si es un que termina haciendo un botoncito dentro de AutoCAD hay muchísimas aplicaciones que tienen eso los servicios los tienen en la nube incluso las privadas tú compras la licencia y lo que tienes es un botoncito pero realmente no instalan las cosas aquí sino que la licencia es la que te permite usar lo que está en la nube el poder computacional que está en la nube tiene muchísimo eso muchas aplicaciones muchos servicios ok la idea de los vídeos entonces es que permiten hacer servicios de hosting en internet también los cloud visto como una máquina como una plataforma de cómputo es lo llamamos cloud computing pero no es solamente plataforma de cómputo o sea la cloud puede haber también de datos o sea hay nubes por ejemplo este lo que usamos para compartir los es una nube de documentos los documentos están quién sabe dónde eso es una nube para compartir datos así como está el peer-to-peer de datos también tengo nubes de solo datos este también tengo nubes que me dan servicios por ejemplo ese que tú comentabas el servicio es mando el dato me hacen el servicio y luego me regresan mando la imagen y luego me la regresan ya procesada ok y creo que es como algo nuevo que también está poniendo solución el problema de la batería porque pues como ahora todo es a la nube entonces los contenidos todo es a la nube o sea no hay como una copia como tal que yo puedo compartir con el vecino sino que cada quien debe ir a la nube con su fuerte alicente efectivamente sí exactamente esa es parte de los beneficios de tener una nube yo cuando pago pago eso justamente por el servicio que está en la nube entonces no tengo realmente el software entonces no lo puedo operar ya efectivamente o es más difícil o sea sí es más difícil bueno podría pasar la licencia ya aparecerá más o menos pasar obviamente ya aparecerá ya sabrá ok permite hacer el servicio de hosting en internet hosting no es un término nuevo porque hay muchísimos de hecho muchísimas universidades en Venezuela sorprendente que tienen los datos son un hosting en el exterior de hecho o sea que toda la toda la información de los estudiantes y todo normalmente está en muchas universidades tienen hosting extranjero provee accesos fáciles a la red de recursos de consultación y servicios de tecnología y información los usuarios no requieren tener ningún conocimiento técnico o sea simplemente un botoncito y saben qué es lo que van a hacer los servicios son administrados por quien provee la nube y nosotros como usuarios no nos interesa toda la parte de la administración y puede tomar si cuesta una nube puede tomar ventaja de computación voluntaria o sea detrás de la nube puede estar puede haber un grid puede haber computación voluntaria puede haber lo que sea realmente eso es responsabilidad de quien provee la nube los servicios son principalmente divididos en tres categorías infraestructura como servicio plataforma como servicio y software como servicio alguien me puede decir cuáles son las diferencias de esos tres qué significa infraestructura como servicio plataforma como servicio o software como servicio infraestructura es que usan el poder del procesador de la máquina física ¿qué pido yo como usuario si pido infraestructura? 200 procesadores y que tengan MPI exactamente pido una máquina y con tanta memoria 16 gigas de memoria porque necesito cargar en memoria una matriz muy grande entonces eso pido yo como como usuario pido una infraestructura ¿y plataforma? pido una máquina de 100 nodos pido espacio puedo pedir espacio para alojar datos y además pido un software instala allí este no sé a lo mejor un ¿qué se llama? un analizador estadístico se pide también un software que yo voy a ejecutar o sea no es solamente la máquina no es solamente el hierro sino que también pido que se instale un software y todo eso ¿y servicio? entonces simplemente pido el servicio ya el servicio existe en la nube y yo lo que hago es pido que se ejecute más cliente servidor ¿si lo ven? o sea el software es más común como un cliente servidor el cliente solicita se ejecuta en el servidor y luego devuelve ¿de acuerdo? y bueno entonces eso es software como servicio existen nubes públicas y privadas las nubes públicas ofrecen o venden servicios a cualquiera como Amazon ¿qué tiene la nube pública? ¿cuáles otras son las nubes las nubes más utilizadas en el plan de Amazon? la de Google ¿cuál? IBM IBM tiene una nube donde ofrece todo esto este bueno en fin son de las más usadas las nubes privadas proveen servicios a un número limitado de clientes podemos decir que Cloud Computing es un modelo de computación más capitalista ¿por qué? porque bueno cada participante obtiene beneficios individuales paga y quien se beneficia son los proveedores ¿no? que son los que obtienen el beneficio monetario de ofrecer efectivamente ese servicio ese modelo más capitalista ¿qué es Mario? ¿cuál es el desafío? este concepto es el concepto más importante en Cloud Computing que es la parte de virtualización la virtualización ¿qué implica eso de la virtualización? la virtualización es para decirlo en palabras más sencillas es ofrecer el mismo hardware a distintos clientes como si fuera por ejemplo si esta máquina fuera una máquina poderosa ¿ok? que tiene no sé múltiples cores no sé cuánto yo ofrezco esta misma plataforma o infraestructura dependiendo del nivel que me pidan se la ofrezco a los clientes pero ¿cada cuánto viene mi cliente a usarlo acá? no se sabe o sea en algún momento viene pide y pide entonces no solamente se la ofrezco a ese cliente sino se la ofrezco a muchos clientes y pueden estar varios clientes usando esa plataforma simultáneamente como si fuera solo de él solo de ese cliente probablemente ustedes han utilizado no sé VMware SEM virtual board virtual board son herramientas de virtualización que justamente tratan de hacer eso tratan de ofrecer el mismo hardware o al menos compartir el hardware en distintas aplicaciones como si estuvieran cada aplicación estuviera sola en un sandbox bien protegido o sea esta máquina virtual lo que pasa en esta máquina virtual no se miente con lo que pasa en el programa virtual entonces la virtualización no solamente es un uso eficiente de recursos porque lo usa de manera muy eficiente cada recurso sino que además protege protege de que los clientes que usen las infraestructuras en la nube no se metan con otros clientes porque una virtualización es una caja cerrada una máquina virtual es una caja cerrada que es muy difícil de violar ¿de acuerdo? entonces bueno las nubes computacionales utilizan mucho las técnicas de virtualización para proveer tanto seguridad como uso eficiente de todos los recursos calidad de servicio también es importante porque yo estoy pagando más vale que me des lo que te estoy pidiendo y de manera eficiente entonces tiene que tener técnicas para ofrecer calidad de servicio que si yo voy a hacer una videoconferencia me dé el ancho de banda que necesito que pedí etcétera etcétera que me asegure ese mínimo de calidad entonces bueno maneja mucho toda la parte de calidad de servicio la mayoría de los servicios son con servicios web de manera de hacerlo fácil para el usuario lo que tengo que hacer es un cliente un browser y a través de ese navegador pido lo que quiero pedir ¿no? accedo y por supuesto llevar la cuentita para cobrar ¿de acuerdo? también eso es importante ¿cuándo usó? cada cliente que usó para en base a eso cobrar justo lo que cada cliente usó ¿de acuerdo? entonces esos son como los importantes desafíos ejemplos de proveedores está Amazon Salesforce es otro de los más bien bien famoso IBM efectivamente bueno estos son apenas unos o sea son miles hay muchísimos 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 proveedores de servicios en la nube hay muchísimos el Windows Azure es uno de los también muy utilizados este Windows Azure ok ahora ¿qué puedo hacer yo como usuario? bueno ¿puedo utilizar? o nosotros como computistas puedo utilizar un un servicio Amazon por ejemplo te da si eres estudiante te da ciertas ciertas capacidades libres o sea gratis hasta ciertos niveles a ciertos límites y por cierto tiempo determinado entonces por ejemplo para los estudiantes mis estudiantes usan muchísimo eso como nuestros clótesos están apagados porque no tengo un PS entonces ¿qué hacen ellos? bajan con Amazon piden allí cuántica como estudiantes hacen sus proveeditas allí y ya y ya no les cobran nada porque son estudiantes entonces muchísimos de estos tienen digamos esos usos libres por ciertos límites y por ciertos límites de tiempo que pueden ser perfectamente usados bueno así los podemos usar nosotros eventualmente ahora si tenemos muchos dólares perfecto los podemos usar para montar nuestra empresa y tener todo en el uso perfecto en Venezuela hay muchísimas empresas que pagan servicios en la nube muchísimas porque les sale más barato incluso pagar si es una nube que tenerla localmente y de hecho ¿qué otro beneficio tiene tener la nube? para las empresas venezolanas que no se van a lube ¿ah? que no se van a lube es una que no se van a lube pero hay otra no tienes el cuello o botella a nivel de no necesito una infraestructura física pero que necesites una oficillita sencilla y la secretaria por nada y también por lo menos si te accesan desde fuera supongo que no tienen el cuello porque ya hay también o sea digamos tienes una interfaz de acceso mucho más este ¿cómo se dice? consistente si tus clientes son de todo el mundo ¿no? o sea porque la nube es lo que te da justamente eso y por otro lado desde el punto de vista de infraestructura ¿qué necesitas? necesitas una computadora donde lleves la cuantita una oficinita sencilla ya o sea el resto del grueso está en la nube entonces sí efectivamente son servicios muy muy utilizados en Venezuela desde el punto de vista comercial ok ¿de qué otra manera podemos nosotros usar la nube? bueno si nosotros queremos desarrollar una nube una aplicación que sea que se comporte como una nube entonces hay frameworks para desarrollar una nube entonces por ejemplo ¿qué es un API? eso es un API Heroku es uno que ahorita está siendo muy muy utilizado de hecho hay muchísimas empresas en Venezuela que utilizan Heroku como como nube para alojar Heroku te permite uso libre de recursos hasta un límite determinado de manera indefinida o sea tú puedes utilizar todos los servicios de la nube eternamente si no te pasas de tanto de uso de CPU de tanto de almacenamiento de tanto de que lo puedes usar tal cual este bueno no sé hasta ahora no han dicho que nada a lo mejor se hace un chiste después a lo mejor dicen no si lo vamos a limitar por tiempo y tal pero hasta ahora tú puedes poner en la nube en ese en el oro este tener ahí tu proyecto tu cosa ahora ¿para qué usarían ustedes la nube si ustedes son por ejemplo una empresa bancaria una empresa bancaria ¿sale una nube? no ni de casualidad no pueden usar ¿qué tipo de empresas sí usan nubes y qué tipo de empresas no pueden usar cosas en la nube? ¿las empresas petroleras solo en la nube? tampoco cuando son datos sensibles confidenciales no ¿por qué? porque es que está en la nube no sabemos dónde ¿y quién lo accede? no sabemos no sabemos quién está claro hay muchísima controversia con ese tipo de cosas entonces ¿qué es lo que normalmente usan las empresas pagan nubes privadas privadas en el sentido que más nadie lo va a ver pero alguien lo va a ver por lo menos el propietario de la nube seguro que va a poder poder ver lo que tú tienes ahí almacenado entonces bueno paguen la parte de la privacidad esto está muy cuestionado toda la parte de seguridad para usar la nube bueno pero para los estudiantes de mongrado perfecto usan ahí lo que quieran almacenado para hacer proyectitos sencillos mientras no sea una idea sea súper genial que se la vayan a robar perfecto se usa la nube ¿de acuerdo? está todos estos Windows Azure también de género tiene un API Distel también tiene un API todos estos tienen APIs para que tú puedas desarrollar una nube entonces tú puedes desarrollar tu middleware de nube y entonces hacer una nube aquí en la una que lo cobre o bueno si quieres puedes cobrar pero digamos desde el punto de vista ¿qué es lo que lo que te permite la nube? bueno te permite usar eficientemente los recursos por la parte de la virtualización ¿ok? que eso te lo da estos frameworks tú puedes hacer toda la parte de virtualización la parte de protección de seguridad en fin todo esto esta codera que son herramientas para también este framework Hadoop Hadoop es otro otro término ahorita bien 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 interesado que si si el seminario hubiese sido de más tiempo hubiese también hablado de Hadoop que es para Big Data es para usar grandes 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 repositorios de datos muchos muchos repositorios de datos de una manera sencilla al estilo Klaus que es un MapReduce una filosofía también que se está usando bastante ahora bueno pero no sé si dan chance de hablar pero bueno este Klausim es un framework de software libre para modelamiento simulación experimentación de servicios de aplicaciones que estructuran la nube igual tú puedes modelar con ese Zenos es otro aplicación de software libre para monitorear disponibilidad inventario fíjate que este te da incluso toda la parte de poder inventariar configurar hacer toda la parte de la cuenta y puedes cobrar ok o sea tú son pero así como esto hay muchísimo muchísimo framework que tú puedes utilizar para desarrollar entonces bueno ¿cómo usamos nosotros la nube? como usuario o como desarrolladora podemos también usar ¿cuáles son las implicaciones que tiene la computación en la nube? los recursos son propiedad del proveedor ok tú pagas lo que uses no tienes tú como usuario no tienes que administrar mi hardware mi software solamente tener dinerito para pagar por supuesto que la nube debe tener heterogeneidad a todos los niveles al igual que los gris también debe proveer alta disponibilidad y proveer tolerancia a falla más vale que sí porque estoy pagando instala fácilmente y bueno para los usuarios es fácil de usar porque son botoncitos un servicio web un navegador es lo que necesito bueno vamos a ver entonces ahora un poco comparación de todos estos en computación voluntaria que lo voy a abrigar como se ve computación voluntaria grid y cloud los tres son escalables ok pueden crecer de manera infinita sin ningún problema son instancias de sistemas distribuidos son los que llamamos los sistemas distribuidos modernos ok los tres son e implica el compartimiento de recursos o sea que en eso se parecen en qué se diferencia bueno la confianza y la seguridad cómo es la confianza y la seguridad en computación voluntaria usa la aplicación de datos de acuerdo usa técnicas sofisticadas de cifrado de datos de firmas de código grid usa certificados con un esquema de seguridad muy muy robusto tiene un esquema particular de seguridad basado en el certificado propio de grid cloud usa cifrado pero realmente la seguridad está muy muy posicionada por eso es que bueno las nubes se utilizan más que para compartir no sé como una plataforma de compartimiento también se utiliza ¿cómo? para compartir contenido para este sí ahorita la mayoría de las nubes son esas compartir contenido desarrollo de software y estas cosas que tampoco sea un software así muy este así que no me vaya a ganar la idea forma de acceder los recursos en computación voluntaria los voluntarios solicitan que es el pool no esta es la parte de pool and push o sea computación voluntaria utiliza pool mientras que grid cloud o sea es el esquema push envían trabajo a las plataformas el nivel de personalización los en computación voluntaria los recursos son ofrecidos por el público y no por los investigadores o sea que el investigador tiene lo que ofrecen los voluntarios punto y con eso tiene que sobrevivir en cambio en grid se trabaja con recursos software y estándares bien definidos y bien conocidos aportados por todos los que participan en grid en cloud computing los usuarios definen sus características de lo que necesitan y se supone que la nube lo ofrece bien entonces bueno en cloud pido lo que quiero en grid sé lo que tengo normalmente es muy amplio y eso es suficiente y con computación voluntaria yo como usuario lo único que hago es ofrecer lo que tengo quien es propietario de recursos en la computación voluntaria es el público en general el que tiene el poder computacional en grid son las instituciones son las universidades o sea son se comparten recursos entre propietarios de los recursos y en cloud quien ofrece y el propietario administra es el que ofrece la nube entonces pues como usuario no tenemos nada que ver ¿qué obtenemos a cambio? en grid y cloud ofrecen una relación simétrica los participantes proveen y acceden los recursos ¿de acuerdo? o sea yo como participante pago y recibo en cloud y recibo y recibo lo que quiero lo que pido en grid computing ofrezco un clúster y tengo todos los clústeres y con computación voluntaria ¿qué gano? el cielo es lo que gano antrípulo supuesto entonces los voluntarios irán al cielo bueno no si gano o sea porque si efectivamente de manera indirecta participando en computación voluntaria efectivamente todos los avances todos los avances entonces no se imagina todos los avances científicos en lo que es salud y medicina muchísimos de los avances que existen actualmente de salud y medicina son gracias a computación voluntaria así que de cierta manera estamos ganando con grid y computación voluntaria son más apropiados para high performance computing aplicaciones de datos intensivos ¿estamos de acuerdo? en grid y computación voluntaria es más para computación conjunto de datos intensivos y cloud ofrece más el esquema cliente celular ¿de acuerdo? y de almacenamiento también grid y computación voluntaria son públicamente fundados y operados todo el mundo sabe el video son abiertos computación voluntaria también y los cloud son privadamente fundados y operados entonces bueno por eso es que se cuestiona mucho la participación por eso es que no hay datos sensibles en ninguna nube ¿de acuerdo? no se sabe qué está pasando ahí detrás de esa nube de hecho no me sé mal el que creó IMAX el que creó todo el movimiento de software libre Richard Staley o detesta la nube o sea en toda en contra de la parte del uso libre de saber qué es lo que se hace qué se hace eso está totalmente en contra la nube está totalmente en contra de todo lo que él fundó todo el movimiento de software libre está lo que detesta la nube este alto nivel de experticia se requiere para grid como les dije o sea dolores de cabeza para instalar el middleware pero muy bajo para cloud y computación voluntaria para computación voluntaria simplemente meterse en void y bajar el salvapantana y decir bueno yo quiero participar en tal y tal proyecto pero de pronto para cloud desde el punto de vista de si somos usuarios porque si somos quienes vamos a administrar vamos a juntar una nube de pronto si hay un nivel necesitamos un nivel de expertise altísimo sobre todo toda la parte de virtualización pues nada sencillo y computacional efectivamente toda la parte de administración de los recursos del lado del programador del cloud ahí si hay muchísimos retos efectivamente efectivamente esto es como suave realmente business o sea comercio cloud o grid ¿qué dicen ustedes? definitivamente cloud computing ¿no? en las empresas en... no sé por qué está en inglés en el área en el área empresarial no hay idea de compartimiento hay de competencia ¿no? esa parte de compartir que es en grid compartir que es en competencia voluntaria y todos somos felices ¿no? en el negocio no hay esa bueno al menos sobre todo entre empresas que compiten ¿no? ahora si es una empresa que tiene representaciones a nivel mundial ahí sí le interesa tener ese compartir digamos pero entre sus ¿cómo se llama? sus afiliados o sus compañías si nos presentan sus franquicias franquicias exactamente sus partners pero entre competidores no no hay objetivos comunes entre compañías a menos que sea la misma ¿no? todo lo contrario entre competencia usualmente hay una competencia comercial en cambio en grid computing es para objetivos comunes ¿no? entonces no en grid computing es difícil que una aunque fíjense que probablemente algún momento ustedes se toparán o se han topado con bueno el grid de Oracle o el grid de qué sé yo de de Windows también de hecho y normalmente pusieron le llamaron grid solamente porque era en aquel entonces había estaba de moda la palabra grid pero no no es realmente un grid de compartimiento sino es más de ellos solamente ¿no? o sea es más más una parte privada en el contexto de negocio los usuarios prefieren tener control sobre todos sus recursos entonces el grid no es viable porque porque bueno se supone que si tú ofreces a la medianoche tu computadora tú no sabes que va a estar ahí ejecutándose ¿no? no sabes no tienes control de eso tú lo ofreciste y ya en cambio en cloud eso sí tú pides exactamente lo que quieres y tú como como este proveedor de cloud pues también sabes lo que qué es lo que estamos ofreciendo y cómo lo estamos ofreciendo en las nubes los proveedores ahorran con administración masiva de recursos los usuarios ahorran en tiempo en costo total de de nuevo no necesito invertir en cluster en esto sino que simplemente invierto exactamente lo que necesito eso es importante bueno y esta es una una comparación con respecto a bueno el desempeño y el costo según ese cuadrito ¿qué es lo que más me conviene? del punto de vista de computación de alto desempeño computación voluntaria clavos más computación voluntaria puede ser este bueno y fíjense que las más caras son obviamente las supercomputadoras pero bueno está limitado el desempeño hasta lo máximo que puede crecer un supercomputador los costos igual desempeño versus confiabilidad versus costo en computación voluntaria buena para high propias aplicaciones a un bajo costo como ya lo dijimos cloud computing al menos al menos un orden de magnitud más caro pero con mucha más disponibilidad computación voluntaria y cloud computing pueden soportar aplicaciones con diversos requerimientos de disponibilidad de confiabilidad mientras que se minimizan los costos entonces bueno esto es un poco la combinación como más este para high performance computing ¿no? la combinación ¿por qué? bueno porque cloud computing me ayuda a a tener virtualizado el equipo entonces lo uso de la manera más eficientemente posible y bueno la computación voluntaria la idea es que el conjunto que esté ocioso lo pueda usar rápido y fácilmente ahí terminamos bueno terminamos esta parte pero falta la parte de servicios web no sé como tenemos un receso o pasamos una vez la parte de semántica receso o bueno no sé si tienen alguna pregunta ahora o con respecto a a estos a estos tres esquemas de computación un mismo hay empresas que regulan la aplicación la clave que revenden o sea que la empresa se presenta como nube y realmente en él a su vez haga la nube no sé bueno si los usuarios saben que pueden ir directamente a eso no van a limpiar barato como es tan fácil si lo que tú tienes que pagar porque bueno con el diseño si lo hacen ah el que ofrece nubes no 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 bueno o sea por ejemplo en otro mercado en el mercado del diseño si sea así ¿no? si por ejemplo una empresa de 16 comprena en el sector y se las puede decir ah ok si puede ser efectivamente pero quiere que se está dando un servicio y se va a lo que es de nube en ese caso como lo que diseñan la página y que ofrecen el otro pero que en el mismo lo que están arrancando sino que son los que mencionan el alojamiento también claro claro si si ese autotipo de de relaciones comerciales gracias